Muy buenas y bienvenidos al canal, mi nombre es Eduardo Kozman y os traigo una nueva entrega de Prepara conmigo, prepara una sesión de magia. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo, va a formar parte de una pequeña trilogía dentro de esta sección y tiene que ver con uno de los vídeos que publiqué hace unos días. Te dejo por aquí la etiqueta, nunca sé si sale por mi derecha o por vuestra izquierda, bueno en fin, no lo sé. Saldrá por aquí y es un vídeo sobre la moneda fundida de Robert Udán que hice, tuve la posibilidad y la oportunidad de hacer una pequeña contribución a una gala que hicimos en Sevilla hace dos semanas cuando se publique esto y quería grabarme para ver cómo se veía y para poder compartir con vosotros todo este proceso de cómo hacer una sesión de magia, de hacer los primeros ensayos a público y por lo tanto lo que he decidido es hacer un pequeño análisis de una grabación en vídeo. Si os fijáis, muchos de los consejos que dan cuando empezamos a hacer magia es grábate en vídeo, pero pocas veces os dan una serie de herramientas o es muy difícil saber muy bien qué es lo que se hace con la grabación más allá de verla y vernos los fallos, ¿no? a uno mismo, bueno y no lo digamos a los demás, somos geniales, ¿no? Pero claro, más allá de esos fallos, cómo se trabaja, qué sé yo, cómo se puede, pues eso, ¿no? Desglosar el vídeo, verlo con detalle, bueno, yo la verdad es que a fuerza de grabar pues he visto ciertos aspectos en los cuales creo que se puede detallar y hacer un pequeño análisis que son tres, la charla, lo que es propiamente el movimiento escénico y la relación con el espacio escénico y por último lo que propiamente es la magia, ¿no? El efecto mágico y toda la estructura de Ascanio de un juego y, bueno, toda la parte interna. Por lo tanto, este primer vídeo va a tener que ver con la charla exclusivamente. Si queréis, antes de empezar a analizarlo, hacemos una pequeña pausita, recuperáis ese vídeo que os comentaba de Robert Udán de la moneda fundida, que os vuelvo a dejar por aquí por si hemos avanzado un poquito y os ha pasado verlo. Hacemos una pequeña pausita, lo ves tranquilamente, ponte auriculares, ¿vale? Porque el sonido es bastante defectuoso, no lo pude recoger bien, pero si te pones unos auriculares y subes un poquito el volumen, más o menos vas a poder distinguirla. Entonces, te dejo un ratito, me dejas en pause y ya comenzamos propiamente con el análisis de la charla. Muy bien, pues ya estamos de vuelta, espero que te haya gustado, espero que te lo hayas pasado bien. La verdad es que fue divertidísimo hacerlo y surgieron cosas que las he anotado para que se puedan repetir en futuras ocasiones. Antes de comenzar, os voy a hacer unas reflexiones acerca de la charla, cuándo escribirla, cuándo no, cómo, qué momentos hay que ser súper estricto con lo que se dice... Bueno, esto es un prueba y ensayo, hay gente que estará más de acuerdo conmigo, hay gente que no. Lo mío es simplemente una opinión como otra cualquiera, así que si tenéis vuestra propia opinión, que además es completamente distinta a la mía, dejadme en los comentarios que siempre esto me ayuda a mejorar. En primera instancia, yo pienso que la charla tiene que estar semi-improvisada, semi-improvisada, es decir, tiene que haber un pequeño hilo conductor, tiene que haber un pequeño núcleo del mensaje que queremos transmitir, pero no tiene que estar completamente encorsetada, sino, es decir, yo tengo una idea, quizá tengo un pie para poder hablar de algo, sé cómo voy a acabar el juego, una frase que lo haga redondo, pero lo del medio va a estar un poco ahí sujeto a qué es lo que pasa en determinadas cosas, por ejemplo, el gesto mágico, eso es difícil que esté improvisado, sé cuál va a ser, en fin. Pero lo que es toda la parte de la situación inicial, quizá la fase es positiva, yo no sé cómo va a reaccionar el espectador, por lo tanto, todo eso lo voy a dejar un poquito a la improvisación, sobre todo en las circunstancias en las que veis esta sesión de magia, ¿vale? La sesión de magia es una gala de tres personas, ni siquiera es un unipersonal, son gente que son conocidos de conocidos, algunos son amigos, por lo tanto, bueno, es una situación en la cual el público ya de por sí está entregado, ¿vale? Por lo tanto, tenemos esas licencias para poder improvisar. ¿Por qué es importante hacer una charla semi-improvisada? Bueno, pues porque ponemos al cuerpo en una situación un poquito de alerta, está en un momento activado, estamos pendientes de lo que es lo que ocurre a nuestro alrededor y creo que eso es positivo, creo que es positivo porque si alguien del público interactúa, date cuenta que la magia rompe la cuarta pared, entonces si alguien interactúa con nosotros, pues creo que en ciertos momentos es bueno aprovecharlo. Y quizá esa interacción en menor o mayor medida es algo que se pueda repetir siempre en el tiempo en ese mismo juego, por lo tanto, algo que se da de casualidad quizá luego lo podemos provocar, como luego veremos en el análisis posterior. Lo primero que hago es copiar enteramente el texto que digo, es decir, desde los aplausos hasta las risas, hasta las frases que yo ya tenía predichas o prepensadas o escritas desde casa, hasta las improvisaciones, las muletillas, absolutamente todo lo que dice el público, todo lo transcribo. Fijaros que son 7 minutos de vídeo y luego realmente el texto no es tanto. Os voy a dejar una serie de pantallazos del texto porque yo todavía para hacer un vídeo de la pantalla y ponerlo aquí me gustaría, esto va a ser los siguientes pasos que demos en todo este viaje que estamos haciendo del mundo de la edición. Bueno, poquito a poco todo llegará, pero en este caso os voy a dejar unos pantallazos de la charla para que veáis que en realidad no ocupa tanto y son 7 minutos que puede ser casi un 10% de lo que es la sesión de magia. Si fuese una hora y 10, 70 minutos más o menos, bueno, pues ya es bastante. Por lo tanto, fijaros el texto cómo está, ya está con colores, luego os voy a explicar cuál es ese segundo paso, bueno, un poquito más posterior quizá del segundo, porque el segundo es copiar el guión original. Hay algunos juegos en los cuales los autores dejan su guión original, dejan escrito todo aquello que ellos dicen en cada momento y que nosotros lo podemos aprovechar, ¿vale? Por lo tanto, el segundo paso, yo os lo dejo por aquí también, es escribir el guión original, ¿vale? Entonces, de momento, ahí estamos, ¿vale? Tenemos una charla semi improvisada, la cual está transcrita, y el guión original, que también lo tenemos escrito. Ahora empezamos a hacer un pequeño subrayado, ¿por qué empezamos? Por las fases que ya tenemos pensadas desde casa. Esa va a subrayo en verde. Como veis, os dejo algunos ejemplos, que veréis aquí por la pantalla, no sé en qué lado quedará. Veis algunos ejemplos en los cuales, por ejemplo, yo, la entrada que llevo haciendo desde hace muchísimo tiempo, que me gustaría cambiar, pero luego, cuando llega el momento, pues me dejo llevar por un poco la vagueza y siempre la repito, ¿no? Que es la de hablo poquito español o me gusta el vino, los chorros y las mujeres, ¿no? Porque ya sé que eso funciona, sobre todo con un público que no me conoce tanto y pues meto ya un pequeño chistecito, conecto con la gente, etcétera, etcétera, y ya pues puedo empezar a hacer la magia, ¿no? Por lo tanto, hay algunas cositas que yo ya tenía pensadas decirlas como tal. Luego me voy al lado opuesto, es decir, cosas que no tenía pensado en absoluto decir. ¿Cuáles son esas cosas? Pues las muletillas, la repetición de palabras... A mí me pasa, supongo que a vosotros también, en mayor o menor medida, es que hay a veces que no es que tartamudee, pero repito una cosa, sobre todo al principio de la frase, repito una cosa varias veces, quizá como si estuviese tratando de arrancar. Entonces digo una cosa y la vuelvo y digo una cosa y ya arranco la frase, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas las subrayo para ser consciente en qué momento las digo. De hecho, por ejemplo, un patrón que he visto es que cada vez que quiero cambiar de tema, digo un bueno y meto el bueno, puntos suspensivos y ahí arranco. Bueno, pues ese bueno me gustaría quitarlo, ahora que soy consciente que lo digo, por si no me llevo a grabar no lo soy, pues ya sé que eso lo tengo que quitar y tengo que mentalizarme que cuando acabe una frase tengo que callarme y continuar con la siguiente. Luego pasamos al subrayado amarillo. En amarillo subrayo todo aquello que está semi-improvisado, que yo tenía una idea más o menos de lo que quería decir, me he dejado llevar un poquito por la situación y bueno, pues han salido las palabras medio que... Y aquí también hay muchos fallos, es decir, todo esto está por reescribir. La idea sigue siendo la misma, veo qué tal funciona con el público, veo qué cosas puede interesar más, qué cosas menos, y por lo tanto todo eso queda en amarillo, es un terreno un poco pantanoso en el cual yo voy a seguir escribiendo. Y luego por último, en azul subrayo lo que está completamente improvisado, que se ha dado en el momento, que es gracias a ese sistema de activación del cuerpo, de ese estado de alerta en el cual me he visto rápido, de repente me ha venido una broma, lo he dicho, ha funcionado, bueno pues eso lo pongo en azul como vais a ver también en algunos textos, y por lo tanto esas cositas que se han dado semi-improvisadas, las voy a tratar de repetir en futuras ocasiones, en futuras actuaciones. Claro, aquí hay que también ver el contexto, ¿vale? Hay algunas bromas, por ejemplo, relacionadas con la Semana Santa, con el Adviento, con la Cuaresma, con el Pentecostés, si lo acabo de decir, quizá en Sevilla o en Andalucía pueden tener mucha más gracia que si lo digo, qué sé yo, en Asturias, no sé, por decirte una región. Entonces, bueno, eso habría que probarlo, y el hecho es que voy a poder probarlo, porque el día 26 actúo en Sintarima, en una librería de aquí de Madrid, que está cerca por la zona de Lavapiés, actúo con Diego Muñoz, con Álvaro, con Manumanito, que es otro mago de Sevilla, y con Rico Wendland, la verdad es que no lo sé, os dejaré todos sus nombres en la caja de descripción, por si os apetece veniros, ahí voy a estar el sábado 26 de marzo, ¿vale? Por si queréis pasaros, pues ahí vais a poder ver en directo esta rutina, junto con otras, porque podemos ser 5, pues haremos 10-12 minutitos. Bueno, no me quiero ir del tema. Simplemente eso, ese tipo de bromas veo que han encajado súper bien, voy a tratar de replantearlas de nuevo para más adelante. Con respecto al texto original, el texto original es interesante verlo y analizarlo, y hacer el juego siguiendo un poquito las pautas en el momento que dice, en este caso de Ruedudán, cada una de las frases. Porque vemos dónde él quiere enfatizar, dónde quiere dar importancia a determinadas acciones, cuándo no quiere dar importancia a determinadas acciones, y qué cosas destaca, ¿no? Fijaros, el juego que habéis visto no deja de ser una desaparición y aparición de moneda. Y eso, a día de hoy en Instagram, nada más abras el Instagram, en menos de un minuto te has podido ver 100 apariciones y 100 desapariciones de moneda que van como una moto, ¿no? Y sin embargo, él condensa todo eso en un juego que puede durar más o menos, en este caso fíjate, hasta cuando llego al juego, tardo 7 minutos, lo cual estoy tremendamente orgulloso. No sé si es algo bueno o no, pero para mí es algo que me enorgullece un montón llegar a 7 minutos sin hacer un chorrón de efectos, porque lo que me pasa, no sé si también os pasará, dejadme así en los comentarios, así os conozco un poquito más, que a veces cuando voy a hacer una sesión de magia, de repente empiezo, pipipipipipipi, para cuando me doy cuenta, llevo 15 minutos y ya me he ventilado todos los juegos que quería hacer. Así que, bueno, he conseguido alargar un poco eso, obviamente todo eso hay que seguir trabajándolo como lo estamos haciendo ahora. y en este caso el de Robert Udán nos sirve para poder ver cuándo él enfatiza algunos momentos. Por ejemplo, os voy a dejar el texto por aquí para que quizá lo podáis leer conmigo. Lo estoy aquí echándome a la chuleta, pero por ejemplo él dice Estas fricciones de mis manos tienen por objeto desenvolver el magnetismo necesario para la operación. Muy bien, ya veo desenvolverse abundantemente la electricidad, creo que lo lograremos, veamos. Y al final, por ejemplo, esto es como la preparatoria, todo el gesto mágico que le está haciendo a la moneda y al final, por ejemplo, él también dice cuando hace la reaparición de la moneda, que a mí esto se me había pasado completamente por alto, yo simplemente en el vídeo como veis hago así, y aparece de la vela, en cambio él le da mucha más pantomima, finge coger la moneda, la pone aquí, la finge coger, te la muestra, y hace así, y ahora es cuando aparece. Pues fijaros, gracias a leer la charla, me he dado cuenta que Robert Udán enfatiza mucho más la aparición también. No tanto, y aquí tienes la moneda. Porque de hecho, fijaros, dice, a ver cómo dice... Ah, fijaros, desaparece la moneda, pausita, y ahora cuando ya ha recuperado otra vez la atención, dicen, miren ustedes ese punto blanco y brillante en la mecha de la bujía, pues bien, ese punto es la extremidad de la punta de la moneda fundida, ¿por dónde voy a tomarla para sacarla en el estado en el que se encontraba? Por lo tanto, fijaros, es decir, ha desaparecido y ahora presta la atención ahí a la mecha, y a mí en el juego en el que hago ahí en Pangea Teatro, eso me lo como, pero vamos, con patatas, ¿no? Lo de escribir el texto literal nos sirve para un poquito prestar atención a estos detalles. Y ya por último, lo que debemos hacer es un primer borrador ya un poquito ya más encorsetado, es decir, ya hemos cogido las cosas que sí queremos decir, ya hemos reescrito las cosas que están amarillo en base al texto original del autor, enfatizando algunos aspectos, y hemos ya metido las bromas tratando de a ver si se repiten para la próxima vez que hagamos el juego o que lo presentemos. Por lo tanto, ya este borrador lo podemos memorizar, no como papagayos, no es cuestión de decirlo como papagayos, pero sí, oye, ya tenerlo bastante más consciente en el tema de las muletillas, y por supuesto, bueno, aquí no entro en lo que es el tema de la articulación, que por supuesto, tengo un trabajo por delante brutal de poder articular mejor las palabras y de proyectar más la voz, aunque es una sala que más o menos se escuchaba bien, a pesar de que por el eco y no tener un micrófono apropiado, pues el audio no es bueno. Pero en definitiva, todo lo que es la articulación más que haya de lo que es el texto en sí, pues por supuesto también hay que prestar atención, aunque no lo veremos en este vídeo, puesto que yo aquí tengo poco que aportar, y seguramente en internet encontremos ejercicios fabulosos para mejorar esa afonía, esa articulación de las palabras. Si queréis el texto completo en PDF del trabajo que he hecho, entrar en la newsletter, entrar en www.bordakovman.com, dejar vuestro correo electrónico, porque el próximo domingo en la newsletter os dejaré un enlace de descarga del PDF. El PDF van a ser estas imágenes que he puesto aquí ahora, pero lo vais a tener ahí por si queréis echar un vistazo, por si lo queréis ver con detenimiento, por si no sabéis la charla original de Robert Udán y la queréis mirar o queréis ver cómo he hecho el ejercicio de componer de nuevo la charla, os voy a dejar ahí el PDF, por si os sirva a vosotros en otros juegos hacer exactamente lo mismo. Y hasta aquí la primera entrega de esta trilogía en la cual hemos visto la charla, pero no me gustaría despedirme sin antes hacer una magia. La magia que vais a ver la compartí en un sumo momento en la newsletter, para aquellos que estáis suscritos y apoyáis un poquito más el canal de cerca, sin embargo, me gustaría compartirla ya con todos vosotros para que veáis y que lo hagáis también en casa, porque es realmente interesante este experimento de física recreativa, en el cual es cierto que es uno de los primeros juegos que aprendí, sin saber yo que era propiamente un juego de magia. el hecho de encender una vela sin acercar la fuente de calor, en este caso es la cerilla, a la vela. ¿Lo queréis ver? Vamos allá. Ahí está. Ha tardado un poquito, pero habéis visto como automáticamente la vela vuelve a encenderse. Y esto es fruto de este experimento de física recreativa que no tiene ningún secreto, simplemente es al apagar la llama, parte del queroseno junto con otros gases o con otras sustancias quedan suspendidos en el humo y al acercar de nuevo la fuente de calor a ese humo, combustionan y automáticamente vuelven a prender la mecha y es un efecto de física recreativa fabuloso. En la newsletter, además, vamos a ver el juego original de Robert Udán, en la cual él hace la desaparición de la moneda. Yo no sé si desde aquí quizá se ve la moneda bien y lo que vamos a tratar es de hacerla desaparecer primero apretando, dándole cierta fricción a la moneda. Voy a quitar la cerilla. Hay que apretarla así un poquito y creo que sí, ya veo como la electricidad hace que las partículas de la moneda, en este caso de níquel, la vayan haciendo más moldeable. Yo no sé si lo veis por ahí, prácticamente ya está en un estado muchísimo más blando y vamos a hacer que en este caso se derrita. Ahí está. Queda fundida completamente la moneda y queda justamente ahí. De hecho, yo no sé si se puede ver en la cámara, pero bueno, ahí está casi casi la extremidad de la moneda extremidad, si eres de Madrid, pero ahí queda. Simplemente, tan solo hay que cogerla así, ponerla en la mano, cogerla así, ponerla en la mano, cogerla así, ponerla en la mano y frotar así con los dedos de la mano para que automáticamente vuelva a aparecer la moneda intacta en su estado natural. Así que este juego lo veremos en la newsletter. Hasta aquí ha sido esta sección de prepara una sesión de magia conmigo. Te agradecería que entrases en www.ewardocockman.com y dejases tu correo electrónico y también te suscribas para estar atento a las nuevas novedades del canal y a los nuevos contenidos. Y mientras tanto, nos vemos la próxima semana con más. ¡Chao!